El 11 de mayo de 1960, tres agentes israelíes capturaron en Buenos Aires a Ricardo Clemón, un ciudadano alemán, cuyo nombre real era Adolf Eichmann. Eichmann había sido teniente coronel del régimen nazi y durante la Segunda Guerra Mundial estuvo a cargo de la logística que permitió el envío de los judíos a los campos de concentración de Alemania y Europa del Este. De inmediato fue llevado a Jerusalén, donde fue juzgado y condenado a muerte por delitos de lesa humanidad. Su juicio despertó el interés mundial y atrajo en especial a una joven filósofa judía llamada Anna Arendt. Ella llegó a Jerusalén con el propósito de escribir una serie de artículos para la revista New Yorker que acabarían convirtiéndose en su libro muy reconocido Eichmann en Jerusalén. Sin duda, una de las mejores reflexiones sobre cómo la guerra degrada sin piedad a la condición humana. Lo que Anna Arendt vio en ese juicio no fue a un criminal antisemita, ni mucho menos a un perturbado mental, que además encontraba placer en causar maldad, sino a un sujeto normal, no muy inteligente, eso sí, que cumplió con su trabajo de enviar a los judíos a los campos de concentración con la meticulosidad de un burócrata y que además lo hizo sin ningún remordimiento. No era estupidez, sino una curiosa y verdaderamente auténtica incapacidad para pensar. Eso escribió Anna Arendt. Este personaje que recitaba la propaganda del régimen como si fueran frases suyas fue la fuente de inspiración para lo que Anna Arendt denominó la banalidad del mal, ese estado de reflexión al que llegan los individuos en las guerras y que los hacen realizar actos monstruosos que trasgreden las normas que rigen las guerras. Anna Arendt utilizó la teoría de la banalidad del mal para explicar cómo la guerra degrada la condición humana y banaliza el terror. Las guerras, aunque ustedes no lo crean, se rigen por unas normas. ¿Con qué objetivo? Pues proteger la población civil del conflicto. En el siglo XIX, por ejemplo, se usó el derecho de gentes y después de la Segunda Guerra Mundial se creó el derecho internacional humanitario, mejor conocido como el DIH. Cuando las normas de las guerras se incumplen, pues las guerras se degradan. Y eso fue lo que sucedió en Colombia. La guerra aquí se libró por fuera de las normas, de las reglas. Y su principal manifestación, pues fue que toda la población civil terminó siendo blanco de la violencia. Según memoria histórica, la mayoría de las víctimas de estos últimos 40 años de guerra pertenecen a la población civil. Los secuestrados por las FARC fueron lamentablemente en su gran mayoría civiles. Lo mismo las personas que terminaron siendo incineradas en los hornos crematorios después de haber sido asesinadas por los paramilitares. Y qué decir de los jóvenes que fueron asesinados en unidades militares para que aparecieran luego como guerrilleros muertos en combate. Ellos también eran civiles desarmados. Cuando una persona va a la guerra sin ideología, sino por hambre, por desconocimiento, por necesidad, por el abandono del Estado, ahí es donde se degrada la guerra y comete errores. Si hubiera estudiado, si al menos me hubiera detenido a analizar y también a comprender muchas cosas, María Ximena. Del conflicto que se hubieran podido evitar si la hubiese conocido, ¿por qué nos enfrentan? ¿Por qué otros con otros intereses nos enfrentan? ¿Y por qué se salió de madre la guerra? Pues por varias razones, pero yo diría que sobre todo por dos. Una tiene que ver con la prolongación del conflicto, que se nos convirtió en una forma de vivir y que de alguna manera nos impulsó a banalizar la guerra. La otra tiene que ver con el narcotráfico, porque no solo financió la guerra, sino que también sirvió para impulsar una recomposición del territorio a la fuerza, que todavía estamos pagando. La prolongación de la guerra va a ser decisiva y determinante porque obviamente eso va a llevar, digamos, a que cada vez se busque por cada uno de los adversarios, ¿cierto?, aplicar mayor capacidad de destrucción y de daño al contrario. Y en esa dinámica, pues, nos vamos a ir hundiendo, digamos, en ese lodazal que es el drama, pues, que estamos tratando, digamos, de detener. Nosotros íbamos con una directriz de arrebatarle esa economía ilícita que tenían las guerrillas. Esa economía ilícita los fortalecía a ellos en otros frentes, en otras partes del país donde ellos no tenían cómo financiarse. Claro, claro. Nosotros no las arrebatamos para entregársela, para acabar con la coca, no. Nosotros también necesitamos financiarnos. Eso fue la degradación de la guerra, porque uno no miraba en absoluto nada. Fue seguir esos parámetros, seguir esos lineamientos que, a pesar de que yo sabía que no eran los correctos, los seguí y los hice. Una de las demostraciones más horrorosas de cómo se degradó la guerra fue el secuestro, un delito de lesa humanidad que se practicó de manera sistemática por muchísimos años. Bueno, el secuestro llegó como práctica al interior de la guerrilla de las FARC en los primeros años del surgimiento, cuando las propias necesidades de financiación de ese alzamiento armado impusieron la visión y la perspectiva de adquirir esos recursos quitándoselos a la clase que le había declarado la guerra al campesinado en ese momento. Desafortunadamente, esa práctica, en la medida en que la guerra se va prolongando, se va a seguir manteniendo y en la medida en que se prolonga, vamos a ver que deja de dirigirse específicamente a un sector de la población, que tal vez debería ser el objetivo político, y comienza a generalizarse, afectando sectores de la población, lo cual necesariamente va a afectar también, digamos, la credibilidad y la confianza de ese proyecto político. La pregunta es, cuando ustedes ejecutaban órdenes, porque ustedes durante mucho tiempo y ustedes sobre todo ejecutan órdenes, ¿usted cómo las ejecutaba? ¿Sin ninguna...? O sea, ¿usted estaba convencido? Sí, claro, por supuesto. Es que nosotros, digamos, tomamos una decisión de vida cuando nos vinculamos al alzar, producto de un convencimiento ideológico y político, y es a partir de ese convencimiento que uno pone su vida al servicio, digamos, de esa causa. Esa es la coraza de la que se arma uno para justificar lo injustificable. Los falsos positivos fueron un eufemismo que se inventaron los medios para bautizar otro horror que nos impuso la degradación de la guerra, el asesinato de civiles para hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate. Bueno, durante el tiempo de mi comandante fueron aproximadamente, yo di, fueron 83 en total muertes causadas, de las cuales, pues, aproximadamente unas 79 fueron ejecuciones extrajudiciales. A mí, prácticamente, en el GAULA no me valían las capturas, los rescates, las liberaciones. Esto le valía a mi jefe, a mi comandante, que era el director nacional de los GAULA, pero ante la brigada, eso no, eso no, no me valía. ¿Lo que le banearan los litros? Lo que me valían eran las muertes y los resultados operacionales reflejados en muertos. A cambio de eso, ¿qué recibían los que hacían esas operaciones? Bueno, voy a decir en mi caso, en mi caso, como comandante del GAULA, los soldados que siempre participaban en las ejecuciones extrajudiciales o quedaban muertos, yo les daba cinco días de permiso. El comandante de brigada, a mí, por resultado, no me daba nada. O sea, ya, yo sí me sostenía en el cargo, y, pues, yo podía decir que estaba bien parado con el comandante de brigada, porque estaba dando mis resultados. Pero para ya competir a un viaje al exterior, para irse de candidato al Sinaí, sí, efectivamente, era la suma de todos esos resultados operacionales en muertos. Y recuerdo perfectamente cuando en un programa radial, el señor general Guillermo Quiñones le dijo, Coronel Torres, ya la cuota no son 100, son 130. Le subieron, ¿por qué? Porque todas las otras unidades iban dando, por lo menos daba la brigada de Antioquia, daban los demás, y eso era una carrera. Mayor, cuénteme, ¿cuál era el papel que juzgaban los reclutadores? ¿Qué hacían estos reclutadores? Eran los que se encargaban de sacar a las personas mediante engaños, mediante falsas promesas, sacarlos, por lo menos en el GAULA. En el caso mío, los sacaban de la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta o algún pueblo o algunos municipios del departamento del Casanare. Siempre buscaban personas vulnerables, personas necesitadas. Le hacían ofrecimientos de trabajo. Y con ese engaño sacaba y, por ejemplo, llevaba a un municipio aledaño cercano, se coordinaba con la unidad militar y ahí llegaba a la unidad militar y se realizaba la ejecución extrajudicial con esa persona que había sido engañada. Ese era el trabajo de los reclutadores. ¿Por qué escogían siempre vulnerables? ¿Por qué no personas de distintos estratos? Bueno, personas vulnerables porque yo entiendo que a la persona que es vulnerable le queda como más difícil o no tiene el conocimiento pleno como que ir a reclamar a la persona, ir a colocar una denuncia ante una autoridad competente. Generalmente, más que todo es por eso. Otra evidencia de la degradación de la guerra fue lo que hicieron los paramilitares en Juanfrío, en el norte de Santander. Allí, un frente del bloque Catatumbo utilizó hornos crematorios para desaparecer víctimas. No es un secreto para nadie que desaparecíamos las víctimas. Eso no es un secreto porque evitar el escándalo, evitar la noticia, evitar que algunos amigos, comandantes de alguna fuerza fueran investigados por tanto homicidio en su pueblo o en su ciudad. Eso es una realidad. Que algunos los pedían, se han identificado, tal militar pedía no me dejen muertos en el pueblo o sáquenlos. Eso no es un secreto, María Jimena. No me los dejen en el pueblo, sáquenlos. Entonces, si había río, pues era como... eso volvió un patrón entonces al río. Sí, pero en el norte de Santander tenemos un caso muy especial y muy difícil, María Jimena, que es que era frontera. Entonces, había más modalidades. Una, los inhumados. Sí, las fosas. Otra, el río. Tenemos el río Pamplonita, el río Zulia, el río Catatumbo. Otra, se asesinaban de este lado de Colombia y se llevaban hasta Venezuela. María Jimena, eso es un trabajo que tenemos que hacer con todo el corazón, con todas las instituciones para poder... Sí, claro. Eso, pero hay que hacerlo. O sea, creo que muchas personas se intrometen, intervienen y no se ha permitido que las instituciones que realmente lo quieren hacer de la mano con nosotros se logren. O sea, ponen mucha... mucha traba. La señora es la realidad. Pero hay una cantidad de personas que se les dio muerte en Colombia y se pasaron al otro lado en Venezuela por el... a la altura de Juanfrío y ya el Rosario. Que el río no es un río caudaloso, que es un río pequeño. Entonces, tíralo, arrojalo al río, pues se quedaba ahí. Entonces, para evitar la investigación en Colombia. Y el otro tema, María Jimena, el tema de donde se incineraron. Hubo una información, María Jimena, ya había una cantidad de personas allí inhumadas, en fosas. Que llevaban un año, llevaban dos años, llevaban tres meses, llevaban 20 días. Y hubo una información, y Hernán, quien era el comandante, que estaba allí en Juanfrío, en una reunión me dice... Hay una información muy delicada que van... Va a haber una operación desde Bogotá con el CTI y van a hacer unas exhumaciones allí en Juanfrío. Ustedes se imaginaban el escándalo donde encuentren 20, 30 cuerpos. Y quizás más. Nosotros no nos convenía realmente. Había... El segundo de él, ese muchacho que ya murió, que llamaba Gonzalo, y en esa reunión me dice... Mire, señor, allí hay unos... Unos sitios donde... Unos hornos donde queman, hacían ladrillos, están abandonados. Yo, la más fácil, porque habíamos hablado incluso de desenterrarlos y pasarlos para Venezuela. Pero, ¿cómo pasa usted más de 15, 20 cuerpos? Y me dice, ¿por qué no los sacamos y los incineramos ahí? Lo autorizado. O sea, estábamos en una guerra, María Jimena. Y todo lo que usted pueda agarrar para usted beneficiar la organización en su momento era válido. ¿Y es el 2002? Claro, entonces le termino porque se incineraron esos cuerpos ahí. La fiscalía se enteró de que ya no iban a encontrar nada, no fueron. Pero, como ya sabíamos que eso funcionó. Cuando ya traían a otro, entonces le daban muerte y lo desaparecía, María Jimena. Eso es una realidad. ¿Y como parte similar? Nosotros estamos en ese proceso. Nosotros hemos hablado de noven... ¿No hablo de una cifra? Sí, noventa, cien, ciento cincuenta personas. Hay una cifra que nosotros estamos trabajando en ese tema. Mientras estábamos dentro de la guerra, creíamos que era necesario. Ese fue el peor error. Uno de los peores, de los tantos errores que cometimos en esta guerra, o que hemos cometido como personas. Ana Arendt no solo vio la banalidad del mal en los actores que habían participado y atizado la guerra. También la vio en la sociedad. En el juicio, Eichmann reveló que fue gracias a la información que enviaron ciertas asociaciones de judíos que se pudo incrementar el envío de personas a los campos de concentración. Es decir, que grupos de la misma comunidad proveyeron las listas a los nazis para que estos fueran enviados. En Colombia, la degradación de la guerra también se dio en la sociedad. Sobre todo con los famosos terceros, esos civiles, en su mayoría empresarios, que ayudaron a financiar a los paras para frenar el avance de las guerrillas. El Frente Frontera en su inicio no se financió narcotráfico. ¿De qué se financiaba esto? De las empresas, del comercio, de los ganaderos, de los arroceros, de los mineros. Con eso compramos todo el material de guerra, material de intendencia, la nómina de la tropa, la nómina de los urbanos, con lo que se recogía en el comercio, en los ganaderos, en los arroceros, en los empresarios. Lo he dicho también, algún porcentaje de los contrastistas de las alcaldías. Si yo recogía mil millones de pesos en el mes, eran mil millones de pesos para meterle a ese frente. Era imposible sostener 350 o 370 hombres en víveres, en armamento. Un mero combate, María Jimena, cuesta una cantidad de dinero. Y fuera de eso, el dinero que no se puede desconocer, que se le daban a algunos miembros activos de las fuerzas, legalmente constituidas para que es gratis. Algunos lo hacían de vocación, pero también ellos necesitaban combustible, necesitaban su carro, necesitaban su moto, necesitaban pagar sus servicios. Eso es una realidad, María Jimena. Entonces también debía haber dinero para ellos, para algunos miembros de la policía, para algunos miembros del Ejército, del DAT, de la SIGIN, de la Fiscalía. ¿Y cómo fue que llegamos a convivir tanto con la guerra sin mutarnos? Pues, según el colombianista francés Daniel Pecó, fue porque la guerra nunca supuso una ruptura total, ni con el modelo económico, ni con nuestro estado de derecho, ni fue capaz de crear una representación o un imaginario creíble sobre el terror. Es decir, que banalizamos la guerra a tal punto que nunca fue un obstáculo para que la buena marcha de la economía se produjera. Increíble. A pesar de que hasta hace poco fuimos el país con la tasa de homicidios más altos del mundo, pudimos superar mejor que Chile la década perdida de América Latina. Nunca recibí yo considero órdenes que, de parte de los superiores que tuve, que me llevaran a cometer conductas, digamos que uno pudiera considerar que eran repudiales respecto a nuestros principios y nuestras conductas. María Jimena, es que donde no los hagan me hubiesen relevado el gaula. Y yo pues era mayor, uno siempre tiene el deseo, y el deseo cuando uno entra a la escuela militar de ser general. Yo quería seguir ascendiendo, quería seguir. Y pues, si tú miras mi folio de vida, un folio de vida impecable. Felicitaciones todos por resultados operacionales, todos por las bajas que daba. El que nunca ha ido a una guerra pensará, es duro, es muy duro. Pero después que usted estaba, es una forma de... Usted iba a una operación y usted venía sin pelear, y usted llegaba aburrido. Porque usted llegaba con su mismo peso que usted se llevaba, de munición, de granadas, de comida, de lo que fuera. Pero si usted entraba en combate, usted llegaba contento. Colombia tiene que acabar con cualquier asomo de banalización de la violencia. Si quiere desterrar de una vez por todas los patrones que nos dejó esta guerra. Es decir, tenemos que recuperar la indignación y el repudio. Cada vez que se asesina un líder social, cada vez que se asesina un líder de la oposición, y cada vez que se acaba la vida de un ex guerrillero. Y eso solo es posible si los actores del conflicto asumen su responsabilidad en la comisión de actos atroces, como los que hicieron. Y le dicen la verdad a la JEP y a sus víctimas. Una sociedad que hace eso es una sociedad que se está preparando para evitar que la guerra entre otra vez a sus puertas y se nos convierta como un paisaje. Tal vez la única acción como tal terrorista que había desarrollado la FARC en su historia era el atentado al Club del Nogal. Porque claramente no se trataba de una acción que se enmarcara dentro de lo que fue tradicionalmente el accionar militar nuestro, que siempre se dirigió, no de manera exclusiva, pero sí fundamentalmente contra la estructura armada, digamos, del Estado. Aquí se trató, cierto, de accionar con un carro bomba al interior de un club social, independientemente de qué clase social asiste a ese club, cierto, obviamente con una explicación que se da en ese momento por parte de la unidad que ejecuta la acción. Y allí hay una información de que se están desarrollando reuniones de funcionarios del gobierno con jefes paramilitares para planificar acciones en contra de la FARC. Pero cuando nosotros nos encontramos con las víctimas, que entre otras cosas la gran mayoría de ellas fueran trabajadores del club, no eran socios del club, digamos. No eran familias pudientes, sino la gran mayoría trabajadores. Nos encontramos, digamos, con una situación muy particular. Ese fue un proceso bastante doloroso, digamos, de reflexión. Cuando yo tuve la oportunidad en esos inicios de sentarme con las víctimas o de escuchar a algunas madres, después de haberles dicho, mire, su familiar o su hijo lo matamos de esta forma y por esto y esto, y decir, yo lo perdono, pero señor fiscal, ¿será que me permite ir a abrazarlo? Usted, María Jimena, no sabe qué sentir. Yo creo que de las cosas más duras que hayamos podido vivir es eso, porque hay pena, hay vergüenza, hay tristeza. Es algo inexplicable que está por dentro de uno. Hay llanto porque es imposible a veces usted poder detener el llanto porque, o sea, unas personas tan nobles, María Jimena, tan buenas, sin ninguna maldad en sus mentes, venir a decir, yo lo perdono, yo entiendo, listo, hubo un conflicto. Yo lo único que quería saber era cómo había pasado y por qué había pasado. Yo duré 11 años, 28 días privados de la libertad. Duré aproximadamente 10 años y medio diciendo mentiras, diciéndole mentiras a la fiscalía. Pero en mi análisis, lo que yo he visto para que una persona tenga esa plena decisión de decir la verdad, es que ya haya estado privada de la libertad. Porque es que uno cuando carga todas esas muertes encima, uno se siente un peso total. Cuando ya tú hablas, le dice uno a la jurisdicción, esto sucedió de esta manera, uno siente que se descarga. Una de las tragedias, digamos, de la guerra es que no permite ver la sociedad y los fenómenos en sus matices, sino en blanco y negro, en blanco y negro. Ese principio de que quien no está conmigo está en contra mía. Y eso sucede en la confrontación e impide, precisamente, poder valorar la sociedad en términos de que no se puede ver entre buenos y malos, entre ricos y pobres, la sociedad mucho más compleja, ¿cierto? Yo me he sentado, María Ximena, con exguerrilleros de la FARC, del ELN, del EPL. Y ellos siguen teniendo sus pensamientos que tuvieron dentro de ellos. Y nosotros, el de nosotros, y yo que es respetable. Desde que no los llevemos al conflicto, desde que no los llevemos a la confrontación, de que eso no nos lleve a tener que agarrar un fusil para asesinar a esa persona porque está pensando diferente. Yo creo que ahí conseguimos la paz. ¡AipartRadio!